¿Qué tal amigos aficionados al béisbol? En especial a Tecolotes y por supuesto a la Liga Mexicana también. Un gusto poder saludarles al finalizar una serie más de Tecolotes de los dos Laredos. Pero antes de continuar me gustaría saludar a mi amigo y compañero Sergio Flores Peñalosa. Con todo y sonrisa, aunque hoy las cosas no favorecieron. Pero bueno, nos encontramos en el Unitway Stadium al finalizar la serie tan esperada, Sergio, entre Tecolotes y Sultanes de Monterrey. Sí, una serie muy muy interesante, sobre todo porque se atravesó por ahí el festejo del 4 de julio. Pero vamos a platicar lo que sucedió la semana pasada, Abiel, porque se juntaron ahí las estrellas ahora en forma negativa para el equipo Tecolotes. Sin embargo, es parte de ese proceso que se tiene que pasar. Todos los equipos pasan por este proceso. Sin embargo, ¿sucedió? Sí. ¿Se cortaron algunas rachas que vamos a platicar ahorita? Nos vemos. Felicidades. Los Sultanes van pasando ahorita en su carrito de golf. Bueno, entonces vamos a platicar de lo que sucedió en la gira contra Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla. Los Diablos Rojos esperaban a los Tecolotes con ansias, ya que en la frontera el equipo de los Tecolotes los había barrido. Tres juegos contra ceros. Y para abrir la serie allá en la capital de la república, en el estadio impresionante Alfredo Harpelú, un duelo de picheo sensacional, un partido extraordinario de pelota pactado a siete episodios, en donde se lleva la derrota del equipo de los Tecolotes después de una tremenda actuación de José Flores. Sin embargo, en la séptima entrada el equipo de los Tecolotes pierde dos carreras por una frente a los lanzamientos de Wilkin Rodríguez, el lanzador de Tecolotes, que se lleva su primera derrota en el estadio Alfredo Harpelú. Así es, la verdad que fue un juego digno de dos grandes equipos en el momento de la Liga Mexicana y históricamente también son dos grandes equipos. La verdad que, como comentas, había una especie de rivalidad por lo que había sucedido al inicio de la temporada. Sin embargo, el picheo de Tecolotes, independientemente de lo que sucedió en el bateo, el picheo de Tecolotes lució muy bien, sobre todo con unos diablos que venían o vienen a la alza. Entonces, es de resaltar, es de resaltar, Juan, es de resaltar el trabajo del picheo de los Tecolotes luognaveos. Se llevan la primera victoria de los Diablos. Se esperaba que Williams Pérez al día siguiente emparejara la serie. Sin embargo, tiene una salida nada afortunada. Se lleva seis carreras en menos de dos entradas lanzadas, con lo cual el equipo de los Diablos toma una ventaja de seis carreras contra uno. Después, un cuadrangular que a la postre resultaría la carrera de la victoria del gigante de molejé, de molejé, Jafet Amador, para poner siete a una la pizarra. Pero Tecolotes, en la séptima entrada, en su parte alta, cuando Diablos venía a tres outs de la victoria, el equipo fabricó un rally de cinco carreras. Sergio, que no alcanzó, ya que dejaron la potencial del empate en la intermedia. Sí, no fue suficiente esa reacción de Tecolotes, de la ofensiva de Tecolotes. Sin embargo, una vez más, había lo que comentábamos. Un equipo que puede ir perdiendo por una diferencia considerable en las últimas entradas. Tiene la capacidad de producir, de producir, de batear la hora oportuna. No les alcanzó en esta ocasión, pero al final de cuentas fueron dos vuelos muy buenos, que nos dejan un gran sabor de boca, a pesar, aclaro, a pesar de esa derrota. De esa derrota, se pierde siete carreras contra seis, pierde la serie Tecolotes. Al día siguiente, el equipo comandado por Félix Fermín, buscaba rescatar el de la honra. Sin embargo, minutos antes de arrancar el partido de pelota, se da el aviso oficial por parte de la Liga Mexicana, en primera instancia, después por los Tecolotes y los Diablos, que el tercero de la serie quedaba suspendido, completamente. Cancelado. Cancelado por causa de COVID en el equipo de Tecolotes, ya que se habían hecho algunas pruebas y varios de los jugadores habían dado positivo. Lo que buscaba la Liga Mexicana era impedir o evitar que hubiese un contagio entre jugadores, empires, cuerpo técnico. Al día siguiente, Sergio, el equipo, esa misma noche el equipo viajó a Puebla. De forma dividida, pero que tengo entendido, viajaron de forma dividida. Y esperando pruebas, algo que no habíamos visto en la temporada, que sucediese esto. Habíamos visto en Monclova dos jugadores ser apartados del equipo por el tema del COVID. Sin embargo, al día siguiente también, algunas horas antes del partido primero de la serie contra Pericos, en la Angelópolis, se hace el anuncio oficial por parte de la Liga Mexicana, que la serie completa queda cancelada. Y el equipo viaja a los dos laredos, pues con cuatro partidos cancelados, cuatro partidos que no se pudieron llevar a cabo, que se pensó que podría afectar en el primer lugar de Tecolotes. No le afectó. Sí escaló Tijuana, pero no los alcanzó en la primera posición del estándar. De hecho, esto permitió, al no tener Tecolotes, la oportunidad de jugar y de obtener victorias, permitió que Tijuana se convirtiera en el primer equipo de Liga Mexicana en llegar a las 40 triunfos, cuando Tecolotes estaba muy cerca. Pero bueno, sabemos que fue cuestión totalmente ajena a lo deportivo, primero en la salud, y creo que fue una buena medida por parte de la Liga Mexicana tener estos protocolos, que ya luego veremos y ojalá se puedan cumplir estos juegos, en caso de que algunos de los dos equipos lo vayan a recrear. Vamos a ver qué sucede, la serie esperada también entre Tecolotes y los sultanes de Monterrey. Había cuentas pendientes allá en la ciudad de Monterrey. En la primera serie, Tecolotes cayó dos juegos contra uno. En una serie trepidante, trepidante de ahí en fuera, después de esa primera serie perdida, Tecolotes llegó 14 series consecutivas de ganadas, 14 series ganadas de manera consecutiva. Pero el día lunes aquí en el Unitrade para celebrar la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, ante un lleno de una asistencia de 9 mil personas, se presenció un gran partido de pelota en donde resultó vencedor. Junior Guerra llegó a ocho victorias al ganarle a los sultanes dos carreras por cero para celebrar la independencia de los Estados Unidos ante una fiesta impresionante en el Unitrade. Abiel, no sé si estás de acuerdo conmigo y con muchos aficionados que también notaron esto, lo pudieron ver. Quizás fue la salida más, se miraba muy fuerte. Junior Guerra en sus lanzamientos, muy controlado y con una muy buena velocidad. Creo que fue la mejor salida, sin temor a equivocarme, de Junior Guerra durante la temporada. Fue efectivo en su picheo, respaldado por el bateo oportuno de los tecolotes. Se ponían al frente en la serie, sin embargo, las acciones se trasladaban al parque deportivo La Junta, en donde Johander Méndez, con cinco triunfos sin derrota, se enfrentaría también a José Flores. Entonces, hubo un duelo de picheo sensacional, desafortunadamente para la causa fronteriza, el equipo comandado por Roberto Kelly empareja las acciones con un juegazo, Sergio. Dos carreras contra una, otra vez, nuevamente, como habían sido los tres primeros partidos en Monterrey, como había sido el lunes aquí en el Unitrade, nuevamente el día martes allá en la Junta, un sensacional partido de pelota, en donde Tecolotes en la séptima entrada dejó la potencial carrera del empate en la primera. En un juego de siete entradas, prácticamente fue ahí para terminar el juego. Y que lo que comentas, tanto en el Parque La Junta como en el juego del 4 de julio aquí en el Unitrade, la gente ya empezaba a percibir a Biel, a tener esa sensibilidad de una potencial serie de pelotas entre Sultares y Tecolotes. Entonces, créanme, lo hemos comentado algunas personas en las Bladerío, comentaba de que es impresionante lo que hemos visto en estos seis juegos, tanto tres en Monterrey, tres aquí en la frontera, que nos daría mucho gusto a Biel. Aunque el equipo, cada que uno le vaya, sea el derrotado, nos vamos a quedar con un muy buen sabor de boca por el béisbol que estamos viendo con estos dos equipos. Viéndolo peisbolísticamente hablando, coincido contigo, son juegos que se han llevado los reflectores, esta serie, y se retornó a aquella primera serie de la temporada, en donde fueron partidos muy cerrados. Con decirle que aunque Tecolotes el día de hoy, pierde también nuevamente siete carreras por seis. Tecolotes, desafortunadamente para la causa fronteriza, se quedan cerca de conquistar la serie. Son ya dos series jugadas contra el equipo de los Sultanes. Las dos series las ha ganado el equipo comandado por Roberto Kelly. La primera serie perdida en casa. Y la primera serie perdida en casa. El tercer partido de la temporada perdido en el Unitrade. Sabes, un dato interesante, a pesar de la derrota de Tecolotes nuevamente en la serie, Tecolotes fabricó dieciocho carreras en la serie, en las dos series contra el equipo de los Sultanes de Monterrey. Y ellos fabricaron nueve tenían hasta el día de hoy, más las siete del día de hoy, dieciséis. Sin embargo, ellos se llevan, te comento este dato y comentamos este dato, lo parejo que estuvo la serie, tanto la primera de la temporada como esta. Si esto hubiera sido una serie de play-offs, si esto hubiera sido una serie de play-offs, Monterrey hubiera ganado la serie cuatro juegos a dos. La verdad que yo en lo personal, así como muchos aficionados, repito, están muy contentos y emocionados con volver a ver una serie, Ariel, entre Tecolotes y Sultanes de Monterrey. Pues vamos a ver en la recta final, ya estamos precisamente... Estamos ya entrando en el último mes, ya los últimos treinta días de regulares. En casa, Sergio, nos quedan doce partidos, ya nada más cuatro series nos quedan en casa, lo cual hay que aprovechar, tanto en el Parque de la Junta como en el Unitrade, y sí, esperar cómo se van a ir dando las cosas, en qué lugar quedará el equipo de los Tecolotes, el equipo de Sultanes, que seguramente estarán en la postemporada, el equipo de Toros de Tijuana, el equipo de los Acereros, y veremos quiénes son los dos invitados más a la postemporada. Pues, Sergio, se pierde la primera serie en casa, sin embargo, seguimos viendo el picheo sacar a flote al equipo de los Tecolotes, y esperamos que con el regreso pronto de Balvino Fuenmayor, el equipo vuelva a cobrar fuerza en su bateo. Sí, esperamos también la recuperación al 100% de otros integrantes del equipo, como un Kevin Medrano, que lo hemos visto que está jugando al 70, 80%, sin embargo, está ahí porque el manager lo requiere. ¿Y por qué él también está? Y porque obviamente, como cualquier jugador, va a ser muy... tienes que salir en camilla para no poder jugar, para que no te permitan jugar. Sin embargo, hay que reconocer el gran esfuerzo que... Kenis Vargas, Kevin Medrano, han estado lesionados, y sin embargo, ahí están a la orden del manager Fermín. El equipo de los Tecolotes termina su compromiso frente a los Sultanes. El día de mañana van a la ciudad de Aguascalientes, salen a las 11 de la mañana del parque La Junta a emprender el viaje para llegar a Aguascalientes, Dios mediante, mañana jueves, y a abrir serie frente a los rieleros de Aguascalientes. Este es un dato para culminar, Sergio. Se espera el trabajo de Gavino Ábalos para abrir serie el día viernes, y nuevamente podríamos ver el sábado a Junior Guerra, y el domingo a José Flores, que son el 1 y 2 de los Tecolotes. Para enfrentarse a un equipo de rieleros, que ha estado también buscando ascender en el standing de la zona del norte. Sí, lo que comentábamos con algunos jugadores de los Sultanes de Monterrey, la forma en que se ha cerrado, Gabriel, se ha cerrado en lo que es la zona norte, los equipos han hecho ajustes, hay combinación entre desarrollo de muy buenos equipos, ajustes a favor, y circunstancias como la de Tecolotes, con jugadores lesionados y aparte enfermos de COVID. Pero a final de cuentas, es el béisbol, todos están sujetos a lesiones, todos están sujetos a enfermedades, todos están sujetos a cosas extra deportivas, pero lo importante es, como comentábamos también, que los equipos, los equipos, sí es bueno lo que haces al inicio y a la mitad de temporada, pero lo más importante es cómo terminas, y estoy con la confianza de que los Tecolotes van a tener el tiempo, o están en este proceso de sanar, de recuperarse, para poder cerrar bien esta temporada y llegar fuerte a los play-offs. Vamos a ver cómo resulta esta recta final, por nuestra parte queremos agradecer su apoyo, su sintonía también, el compartir estos videos, escríbenos, coméntanos, estamos para servirte. Sergio, pues vámonos Dios mediante, que tengamos un extraordinario fin de semana, de manera personal, de manera familiar, y también como parte del equipo de los Tecolotes, como parte de la afición del equipo de Tecolotes, que podamos disfrutar de una buena serie, allá en la ciudad de Aguascalientes. A final de cuentas, como mucha gente comenta, me robo esta frase de muchos aficionados, que dicen, con este equipo de Tecolotes, aunque perdamos, nos divierten. Claro. Han dado juegos excelentes, créanme que son muy buenos juegos, béisbolísticamente hablando. Así es que vamos a esperar un buen fin de semana, para Tecolotes, y para cada uno de nosotros. Que la pase muy bonito. Señores, buenas noches, nos vemos pronto.